Una princesa dormida está, sueña en su alcoba un sueño real Entre muñecas y frivolidad pasan los días sin reaccionar ¿Cuándo van a despertar? Preguntaré al doctor del lugar Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse En otro mundo ella puede ver un caballero inclinarse a sus pies Cruzan miradas y sabe que es él, el que vino a su rescate ¿Cuándo van a despertar? Pregunta al rey al doctor del lugar Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse Canción para una 보세요 de la preocupación por no haberla podido salvar, pero no saben que ella encontró en otro lado la felicidad. Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse. Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse. Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse. Canción para una princesa dormida que no quiere despertarse. ¿Cuándo va a despertar? Pregunta al rey, al doctor del lugar.